hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a mostrar una galería de imágenes sobre las chicas del salón del automóvil de ginebra de este año 1017 porque como cada año en el salón del automóvil de ginebra no solamente son protagonistas las marcas automotrices también lo son las azafatas o promotoras como quieran decirle que brillaron en la muestra suiza y puedo y posaron modelando para los fotógrafos de todo el mundo y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a esta hermosa chica posando con un lamborghini negro que como podrán ver luce un un vestido beige y zapatos femeninos de taco alto muy lindos también y bueno ahora vamos con la siguiente aquí podemos ver hasta otra chica también con el mismo vestido y con los labios pintados aquí hay dos chicas con el mismo vestido y los mismos zapatos una la de la izquierda es está posando con un lamborghini y la de la derecha con un mercedes-benz aquí podemos ver a otra chica no alcanzo a ver qué auto ese pero tiene un hermoso vestido blanco ups lo siento bueno aquí está esta otra chica yo ya la mencioné si no me equivoco ese auto creo que es un bmd ese rojo y podemos verla de la cabeza a los pies con un vestido blanco muy bonito y con sandalias de tacos muy linda aquí está aquí otra chica aquí posando con con un auto si no me equivoco un hyundai con una polera muy bonita y una falda también muy bonita aquí otra chica aquí otra chica más posando con un b con un vestido rojo y con zapatos plateados muy bonitos posando aquí con un sub jaguar modificado y aquí otra chica posando con con un bmd de carreras aquí podemos ver a esta otra chica posando con un vestido de color marrón esperemos a que mejor sigamos bueno aquí está esta otra chica también bueno también posando también posando con un lamborghini esta ya la hemos visto en otra foto con vestido muy bonito y unos zapatos muy sexys y bonitos miren esta otra chica también se ve muy sexy con este de con ese vestido y esos zapatos y aquí vemos a esta otra chica posan a estas dos chicas posando con un auto san john con un vestido con un vestido plateado aquí otra chica más aquí posando con un audi deportivo con vestido blanco y zapatos también aquí hay otra chica también posa esta ya la vimos en otra foto aquí esta chica está posando bueno con un 2 challenger y podemos ver que tiene un bonito sombrero y bueno esas son todas las fotos que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo tefe uno adiós camifuera chao nos vemos así vamos o o o o o o o o Gracias.